La noche está muy fría y yo estoy recordando Esos bellos momentos que tú y yo hemos pasado El día que el destino se alejó de mi lado Dejando destrozado a un dolido corazón Te extraño, te extraño, no puedo negar Que vivo sufriendo si no estoy con vos Me duele, me duele Que no estés conmigo y aún no consigo olvidarte mi amor Te extraño, te extraño, no puedo negar Que vivo sufriendo si no estoy con vos Me duele, me duele Que no estés conmigo y aún no consigo olvidarte mi amor Te extraño, te extraño, no puedo negar